Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la extracto de presentación de la candidatura de Coalición Bluco por la Supervisuna a la Caldía de Gozo. Queremos agradecer enormemente la presencia de todos en este momento tan importante para nosotros. La presentación de una lista electoral con un historial joven en actividades políticas, pero con experiencia que dan los años vividos en este gran concepto. Quiero agradecer de forma particular que mis compañeros de partido hayan depositado los mandatos en mí para este acto, junto a mi compañera Semina Viz. Bueno, señor González Quimientos, es para nosotros muy importante la presencia de nuestro candidato a la presidencia de Azul y de Rompadal Palacios y acompañado por la portavoz de la Comunicción Yolanda González. Muchas gracias. Muchos os preguntaréis el porqué de esta nueva iniciativa política. Os la respuesta es fácil. Venimos a sustentar esfuerzos para que este concepto remunere el brillo que he perdido en los últimos años de una gestión política en el paso. Las personas que conformamos la lista electoral para este ayuntamiento queremos comprometer la conclusión y nuevas ideas. A escuchar a nuestros vecinos y sus problemas diarios. A intentar dar dos soluciones a las cuestiones que se presenten en el día a día. A la mayoría nos conocéis de toda la vida de aquí de Rompadal. Bueno, prácticamente todos nacimos aquí hace ya unos cuantos años y son estos años los que nos dan una misión global de gozón y los que nos permiten poder aportar nuevos proyectos para la zona de este entorno privilegiado en el que vivimos. El poder es a los orgullosos de decir bien alto que somos gozoniados. En mi caso, como de muchas, después de perder la conciencia en los partidos políticos nacionales, encontraré este pliño a un grupo de jóvenes y mujeres que tienen la intención de mejorar nuestra querida Asturias y gozón en particular. Es regresar a nuestro pueblito a un paraíso dentro y otro paraíso que es Asturias. Una Asturias que ha sido olvidada desde Madrid. Y sin más, voy a dar paso al candidato, en este caso a Giovanna González-Burgo, que es el número 2 por la candidatura, pero lo que por esto hoy es 1. Gracias. 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 Gracias.